Cuando yo te vi, a mi se me paró, el corazón me dejó de latir Si tu sabes que te gusto, porque te haces la loca Cuando yo te miro, te muerdes la boca, yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, si nadie nos está viendo, si no me conocen, nos vamos conociendo Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana, tranquila, hay que ver mañana Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo, si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l baño, vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana, tranquila, hay que ver mañana ¡Hasta un beso que nunca se termine! ¡Hasta un beso que siempre se termine!